Sí, los invitamos para el domingo 26 a las 15 horas en los salones de la parroquia de la Santa Cruz. La actividad está enmarcada en el Proyecto Puente, esto voy a explicar un poquito en qué consiste, lo nuestro es un espacio de arte y alegría. Surgió en octubre del año pasado, charlando con el Padre René sobre el Proyecto Puente, surgió la idea de tomar un aspecto para apoyar, acompañar y mejorar en cuanto a la salud mental y lo emocional a las personas adultas, adultos y adultos mayores, a todos. Así que principalmente los adultos mayores están invitados a participar en este evento que suponemos nosotros que es de socialización recreativo. Es de socialización recreativo, así como lo dijiste. Te cuento que invitamos siempre a todos a participar, es gratis totalmente, toda aquella persona que sienta deseos de socializar, de integrarse con otros, de reencontrarse con otros y de participar de actividades saludables como las que hacemos. Y te voy a mencionar cuáles hemos realizado. Por ejemplo, de juegos y recreación, a través, junto a profesores de educación física, después música, también danza, ¿cómo es? Danza, la biodanza, la biodanza y distintas actividades. Todo lo que tiene que ver con el arte, las personas de forma honoraria siempre están participando con nosotros en todos los aspectos y siempre en edad, si hasta personas jóvenes, todos vienen a colaborar con nosotros en todo lo que es la parte del arte que ellos contienen y nos divierten a todos los que estamos también. Bien, es importante que se sumen más personas también a colaborar, a sumarse con diferentes instancias, de lo recreativo, el tema, ya estamos hablando también de los bailes, como ustedes lo decían, de todo. Exactamente, exactamente, sí. Todo lo que sea de alegría está perfecto. Que puedan colaborar, canto, cualquier actividad que sepan o participar también. Bien. Bien. ¿Y tú cómo has observado todas estas movidas que se están desarrollando? No, primero quiero invitar, no solo a la tercera edad, sino también a los jóvenes, que participen porque es muy importante que ellos nos acompañen en su juventud. Y para mí es una gran alegría de poder participar en estas cosas porque a mí me hace rejuvenecer, me hace bien y también le hago bien al que está al lado mío. Vamos a reiterar la invitación para este domingo, el lugar y la hora. Bueno, este domingo 25, hora 15 en punto, en salones de la parroquia de la Santa Cruz. Y bueno, quiero puntualizar un poquito también, destacar que tenemos proyecciones, como juegos de mesa, también yoga, que ya este domingo va a haber yoga, y también distintos grupos que van a bailar, por ejemplo, el grupo de danza de la 19 de junio, de UNITRES, el coro de la Asociación de Maestros Jubilados de Tacuarembó. Todo eso va a ir sucediendo porque lo hacemos una vez al mes. Y que se sume la gente, los esperamos, es gratis, festejamos cumpleaños. En realidad, es generar la autoconfianza en la persona y mejorar de esa forma, afirmar la calidad de vida de todos. Y también hay compartir, después se comparte, y todo después empezamos con el baile, no hay de Dani, todo, 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 estamos en una. Además de personas que a veces hacíamos tanto tiempo que se perdieron, nos perdimos de vista y nos volvimos a reencontrar después como de cinco años, igual que fue una alegría enorme, enorme porque uno dice, pensamos en alguien y no la vemos, y nos reencontramos ahí, en ese grupo. Te complemento, agradecer a la posibilidad que nos brindaron, al padre René, que es del equipo, a la maestra Olga Sánchez, a María Noel Dos Santos, asistente social, que están ahí, y también a toda la gente que participa, como decía ella, en forma voluntaria. Los invitamos a que vayan a acompañarnos para acompañar a los adultos.